¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Atentos a la inesperada noticia de Carlota Corredera. Y es que Carlota, como sabéis, últimamente está llevando a su podcast invitados del mundo de Sálvame, del mundo de la fábrica de la tele. Y todos, en cada una de las entrevistas, atacando a Mediaset España y atacando a Ana Rosa Quintana. Es como una manera sutil de vengarse y de decir barbaridades, porque prácticamente siempre hay que dejar la señal de que ellos eran mejores, de que Sálvame era más eficiente económicamente, que era más barato, que tardear es muy caro, que tardear es de pijos, que tardear es de ricos, que intentan, sobre todo, comer ideológicamente a la gente cuando, tengo que decirlo de verdad, los que siempre intentaban convencer ideológicamente eran ellos, prácticamente amenazando al espectador, diciendo que si no pensabas como ellos eras de una manera, o esas cosas que la gente no olvida, ¿no? Pero llama mucho la atención cómo Carlota Corredera vuelve a ser como un brazo de alguien para convencer de quiénes son los buenos y de quiénes son los malos, y de seguir, básicamente, con ese afán de adoctrinamiento, ¿no?, que tiene, esa obsesión que tiene, ¿no? Ya sea Lidia Lozano, María Patiño, Alba Carrillo, siempre está ahí. Y llama la atención de que a pesar de llevar a gente que es conocida, ni siquiera ha llegado a las 20.000 visitas con Lidia Lozano, apenas llegó a las 20.000 con Alba Carrillo, y luego con el resto de invitados no llega ni a las 5.000, ¿no? Comentad, opinad, qué pensáis de Carlota Corredera y de todo lo que está haciendo, yo creo que es una fracasada que no asimila su fracaso, ¿no? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias, y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!